El club me rapaldea con este huevón, tú eres una triste marea pero yo tomo un tipo Cállate huevón, eres un maricón, le cierro las puertas o al cabo no se muere el vendedor Claro, gracias a los mandamientos que tengo en criterios, abrí la puerta del cielo y también la de San Pedro Si hermano, hoy día mejor ya te callas, yo agarro los mandamientos porque voy a romper las tablas Claro, no era una tabla, oye mierda, porque por esas tablas perdiste mucha piedra Si, pero hermano, soy montería, tú adoras a un Dios, pero por ganarte la lotería Claro, si, lastima que me siento Jesús caminando en tu mar de lagrimas Si, pero hermano, creo que te arde, yo soy Jesús caminando en el hilo, o sea un río de sangre Claro, hermano, te equivocaste con paz, pero un río de sangre, estoy caminando en el mar Caminando en el mar, eres de los peores, y yo soy Jesús porque hoy día pesco a los pescadores En la tabla de la buen sitio este men es como la balsa de San Pedro, porque te faltó mucha fe Ya que eres de huevón, en la adicción, yo te dejo más puntos, esta es una operación Pero la operación que tiene este men si te insería lo que ves en tu casa, triple X X, hermano, no lo ves, era un encriptado, en realidad era un 666 Pero pana, parece que te hackearon, en realidad es un pictograma Es un pictograma, es un pictograma, si no me lo contesta, me hablas de los troyanos y yo soy como el número ¡Vale, la bestia! Eres un troyano, hermano, estás cagado por el culo, te han metido con el caballo Soy un troyano, pero en cantidad, soy un troyano porque aquí les traigo rafa Claro, es un troyano, es de feca, es como Aquiles, porque es tan alcohólico que se pelea por Elena ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé